Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, transmitiéndole desde Mendoza, en la República Argentina. Desde la provincia del Sol y del Buen Vino, para que se acuerden. Bueno, vamos a hacer un ritual para que una persona se vaya de la casa. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser la novia, el marido, la amante, lo que sea. Porque a veces nos damos cuenta que tenemos una empleada trabajando y resulta que es la amante del marido. Entonces, bueno, como yo todas esas cosas ya me las conozco, vamos a hacer ahora un ritual para que un señor tenga la amabilidad de irse de su casa. ¿Sí? Y para que deje a la familia en paz. Bueno, vamos a trabajar primero en un papelito en blanco, vamos a escribir el nombre de la persona. Este ritual va para Marisol, ¿bien? Bueno, vamos a trabajar con una vela doblegate hombre, doblegate hombre en color negro, que se consigue en las santerías. ¿Sí? Bueno, primero que nada, ponemos el papelito con el nombre de esta persona abajo. Ahí está puesto. Vamos a escribir el nombre de la persona. Lo voy a repetir tres veces adelante y atrás en la espalda, ¿bien? Bien, este se llama Tatá, Tatá. Tiene un nombre bastante largo, ¿eh? Cuando me mandan todos los nombres con todos los apellidos, Dios mío. Ah, bien. Ya está escrito adelante. Y en la parte de atrás lo vamos a escribir de abajo de la vela hacia arriba, ¿bien? Lo estoy escribiendo con este bolígrafo negro. Ustedes si quieren lo pueden hacer con un palillo, con un palito de brochette. Esta lapicera porque no escribe, ¿me entienden? Porque después, por más que yo la esté escribiendo acá, después la lapicera no va a escribir. Por un buen rato, después sí. Pero mientras tanto no. Escribimos el nombre otra vez por atrás. Para que se vaya de su casa. Para que deje la familia tranquila. ¿Me entienden? Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Paso seguido. Vamos a mojar la vela por adelante. Y por atrás. Con aceite de oliva, ¿sí? Y le vamos a poner un poco también en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a ocupar mi famoso polvo sacatecho. Que en muchos países no se consigue. Pero pídanlo por internet que ahí están en las partes esotéricas, en mercados libres y todo eso, lo venden. Así que búsquenlo. Es este polvito de color gris oscuro. Y le vamos a poner desde la cabeza, bien, bien rociadito, así, sobre el nombre por atrás. No sean escasos, pónganle todo lo que tengan, ¿sí? Porque esto tiene que funcionar sí o sí. Así es que ustedes le echan ahí. Y le ponen de paso también al papel que pusimos abajo, ¿sí? Le ponen abajo también, bien. Ahí está. Yo lo dejo de costado porque si no, si muestro las partes íntimas de las velas, los de YouTube me censuran el video. Pero bueno, acuérdense que es una vela doble gatenegra. Viene para hombre y viene para mujer. Lo pueden hacer cualquier día, cualquier luna, si es en menguante mejor. Pero si no, no hay problema. Además, lo pueden hacer el día que ustedes deseen y ya lo dejan listo. Y si quieren, esto lo repiten cada tres o cuatro, cada tres semanas, ¿me entienden? Hasta que esta persona desista y se vaya, ¿bien? Bueno, yo ahí ya lo dejo prendido. Y hasta que termine. Cuando termine la vela de trabajar, se levantan los restos y esto se tira a la basura. Ya saben, cuando es para alejar personas, cuando es para sacarlas del medio, cuando es para que dejen de molestar a las familias porque ya hay matrimonios o parejas que ya están separados hace rato y siguen viviendo bajo el mismo techo. Entonces, hacen problema por todo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que arreglar también, ¿sí? Como para que esto empiece a funcionar en la persona. En este caso, es un señor el que queremos que se vaya, deje de molestar, de andar agrediendo a las personas que viven en la misma casa. Y a ver si se agarra el bolsito y se va de la casa. Sería, la verdad, que sería un placer de que se vaya, ¿sí? Por lo menos para la familia. Bueno, este ritual ya les dije para quien estaba dedicado. Ahora se lo voy a mandar a su WhatsApp para que se quede tranquila esta persona de que hicimos el trabajo. Esto yo lo repito cada siete días. Lo vamos repitiendo, ¿sí? Esto, si quieren, ustedes lo pueden ir velando con velas negras todas las noches. O sea, ahora se deja así que termine, pero después se hace la velación durante siete días, ¿sí? Al mismo trabajo. Y después se vuelve a repetir y lo vuelven a repetir hasta que la persona se retire, ¿sí? Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo por hoy. Creo que hoy día, no sé si vamos a subir más videos, pero bueno, estamos a full con un montón de trabajo. Gracias a los que me están acompañando y ayudando a contestar los mensajes, que son un montón. Disculpen las demoras, pero les vamos a estar contestando a la brevedad y a medida que se vaya pudiendo. Obviamente, somos seres humanos y trabajamos un rato. Y bueno, medio día trabajamos, después en la tarde se atiende y bueno, en la noche dormimos. Y los fines de semana tratamos de descansar un poco porque si no, no hay cuerpo que aguante. Entonces, bueno, les agradezco a todos los mensajes, los correos, los whatsapp y todas las cosas bonitas que escriben. Los trabajos que están en proceso, por favor, tengan paciencia porque si están preguntándome a cada rato, ¿cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? ¿Cómo está lo mío? Me revientan el teléfono y me quedo otra vez sin los datos de todos ustedes. Entonces, bueno, tengan cuidado con esas cositas porque eso pasa, ¿sí? Entonces, bueno, les pido que lo practiquen, lo repitan, vean varias veces el video hasta que se lo aprendan de memoria. Así no les cuesta tanto hacerlo. El polvo sacatecho se compra acá en Argentina en cualquier santería y en otros países, si no lo consiguen, se pide por internet. No tengo otro nombre yo para el polvo sacatecho, la verdad que no tengo idea cómo se llama. Si no, ya voy a buscar el modo, el modo para que lo hagamos en forma casera, ¿sí? Bueno, mis queridos amores, espero que estén todos muy, pero muy bien. Y bueno, y me despido de ustedes hasta el próximo video, como corresponde, como marca el convenio. Nos vemos. Chau, chau. Chau.